La ruta de los proverbios. Durante 31 días seguidos, vamos a estar avanzando en esta ruta de sabiduría e inteligencia según Dios. Y vamos a estar haciéndolo por medio de este hermoso libro que encontramos en el Antiguo Testamento, el libro de los proverbios. El libro de los proverbios fue escrito por Salomón, el hijo del rey David. Recuerden que Salomón también fue un rey, fue rey de Israel y fue reconocido como sabio. Cuando Dios le dijo qué quería, él pidió sabiduría. Y estos escritos que vemos acá nos demuestran esa sabiduría. Pero no era una sabiduría humana, sino que era una sabiduría divina. Este libro está aquí en la Biblia porque está inspirado por el Espíritu Santo y son consejos directos para ti y para mí. Quiero invitarte desde hoy a comenzar esta hermosa ruta de los proverbios. Lo haremos hoy con el proverbio número uno. Comencemos. Lo primero es que al finalizar este clip, dedícate a leer este primer capítulo. El primer capítulo del libro de los proverbios. Con atención, subraya, escriba en un diario espiritual. ¿Qué te quiero decir Dios hoy con estos consejos? En este libro de los proverbios, específicamente en este primer capítulo, encontramos que nos da una introducción de lo que van a ser los siguientes capítulos. Todos los consejos que vamos a encontrar en este libro. Me voy a permitir leoerte los primeros siete versículos que dicen. Proverbios de Sanomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes. Para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que no oiga el sabio y aumente su saber. Que el entendido reciba consejo. Para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos son los primeros siete versículos. Este primer capítulo tiene treinta y tres versículos. Dios, déjame asegurarte que en cada uno de ellos vas a encontrar un consejo lleno de Dios para tu vida. Quiero hacerte una recomendación. No solo para este proverbio, sino para los siguientes. Extrae los principios que Dios quiere que empieces a instaurar en tu vida. Te voy a nombrar algunos que de este primer capítulo yo saqué. Presta atención. Prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, sabiduría, entendimiento, profundidad, firmeza, conocimiento, discernimiento y discreción. Una vez que leas este primer capítulo, permite que el Espíritu Santo revela en tu corazón cuáles de estos principios, o si puedes extraer otro, Dios quiere que empieces a instaurar en tu vida. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro de la vida misma. Es un libro desde el cual nosotros vamos a extraer los principios divinos para empezar a caminar en ellos. Estos principios van a ir cambiando nuestro modo de pensar. En consecuencia, nuestro modo de sentir y nuestro comportamiento. Algo hermoso que encontrarás en este primer capítulo de los proverbios es el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Hoy poco se habla del temor de Dios. Se habla de un extremo o del otro. El extremo en el que lo tienes para ver a Dios miedo terrible y lo ves como un Dios iracundo, un padre castigador, alejado, que ni siquiera te brinda amor y cobijo, ni consuelo, ni nada. Ese es un extremo. O el otro extremo en el que Dios es un Dios blandengue, que no tiene carácter, que no le interesa tu conducta, que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Y para Dios está bien, Él no te corrige. ¿Qué pensarías tú de un papá o de una mamá que actúe así con sus hijos? Dirías que es un irresponsable, que es un negligente. Ninguno de estos dos extremos son buenos. Ninguno de estos dos extremos reflejan el carácter de Dios. Presta atención a estos principios que en este primer capítulo de proverbios están. Porque estos principios te dejan conocer el carácter de Dios. Y en la medida que tú conoces el carácter de Dios, lo conoces a Él. Y en la medida que lo conoces a Él, quieres más ser como Él. Y por lo tanto, no vas a obstruir la labor que el Espíritu Santo quiere empezar a hacer en ti. Hay tres aspectos importantes en este primer proverbio. Dice, además de esto, central del temor de Dios. Habla de estos tres aspectos. Enseñanza, corrección y advertencia. En este libro de los proverbios, vas a ver constantemente. Anota esto. Enseñanzas, correcciones y advertencias. Dios te dirá, haz esto. Mira, comienza a hacer esto que estás haciendo de esta forma. Dios te va a corregir. Te va a decir, mira, esto que estás haciendo no está bien. Abandónalo. Deja de hacerlo. Dios te va a advertir. Te va a decir, cuidado. Si haces esto, las consecuencias serán nefastas. Es hermoso este libro. Tómate el tiempo para meditar durante todo tu día. En el inicio del día y al final del día. Este libro, este capítulo primero, tiene 33 versículos. Disfrútalos. Haz esto. Cada día, recuerda, al iniciar tu día y al terminar tu día. Si lo puedes hacer en algún momento de tu jornada diaria, en el mediodía, en la tarde, como cuando te tomas un break para tomarte un cafecito, un té, vuelve al capítulo. Cada día vas a meditar en un capítulo. El último versículo de este primer capítulo de Proverbios dice. Pero el que me oye. Vamos a leerlo exactamente como está acá en esta versión que yo tengo. Dice. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Mira qué bello. Qué mejor conclusión para este primer capítulo. Los que me oyen, algunas versiones dicen, los que me prestan atención, los que me obedecen, los que me escuchan. Tú estás escuchando a Dios. La única manera de vivir tranquilo, sin sobresaltos, sin temor de ningún mal, es escuchando a Dios. Fomenta tu confianza en Él. Hay una pregunta bien interesante que se repite varias veces en este primer capítulo. Dice. ¿Hasta cuándo? Se repite tres veces. En el versículo 22. Esa pregunta te la hago hoy a ti. Háztela tú mismo, tú misma. ¿Hasta cuándo vas a seguir teniendo una vida gobernada por los principios que no son de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Presta atención a esto. Disfruta de este libro. Disfruta de esta ruta. Esta fue la primera entrega de esta ruta de los proverbios. Me tomé el tiempo de explicarte un poco al inicio. Pero cada día vamos a tener un clip un tanto más breve. Que comience esta ruta. Dios te bendiga y te guarde. Amén. 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 Amén.